Ángel Cajetel, Dios adorable, labrador de Dios, bendición de Dios, Yesod de Keter, del 26 al 30 de abril, gratitud, progreso, éxito fácil, neutraliza y desactiva la energía negativa, el estrés, la presión, la ansiedad, misticismo, fecundidad, liberación, sensibilidad, psiquismo, espejo de Dios, refleja en el astral superior la luz de Keter, conecta con el sendero de Tiferet, éter de misericordia que fluye continuamente, la luz no siempre se manifiesta abiertamente, explícitamente aunque está guiando, apoyando y protegiendo, triple tetragramatón, bendición de los sacerdotes, refleja el rostro de Dios en todas sus facetas, el yo, el universo, la energía, la creación, en cualquiera de sus manifestaciones, nos hace sentir la presencia de Dios en todos los ámbitos del cosmos, nos conecta con nuestra propia divinidad, a su vez, reflejo de la Deidad absoluta, bendición divina, oportunidad, aleja a malos espíritus, éxito en la agricultura, cosechas abundantes, gran elevación para comprender la obra divina, ayuda a desarrollar la intuición y la imaginación, contribuye en el desarrollo de la humildad y la generosidad, facilita la expresión oral y escrita, apoya los rituales de exorcismo, desarrolla el deseo de emprender, protección contra los maleficios, mano de jardinero, despierte en cada uno la dimensión más elevada del plano astral, con el fin de iluminarla con la luz de la divinidad, que está en nosotros, y ayudarnos a comprometernos en el camino del despertar, tomar conciencia de los peligros de la ilusión, sobre otros y sobre nosotros, sobre lo que creemos ver, sentir o escuchar, pide que nos abramos a la energía del amor, divinidad con receptividad, por la sensibilidad que tendrá que demostrar a todos aquellos con los que estará en contacto en la vida cotidiana, es el ángel que espiritualiza nuestra agua interior, trayendo el fuego del átomo germen, alinea en la meditación, el cuerpo astral con los cuerpos más sutiles elevados, transmite la luz del increado, reflejada por el logo solar de nuestra galaxia, nos ayudará si entregamos sus energías elevadas, a dominar poco a poco, el elemento agua en nosotros, y en nuestro cuerpo del deseo, para elevarnos a los planos más elevados de nuestra conciencia, materializa la voluntad de Dios, da vida, nacimiento, progreso, ayuda a cambiar el estilo de vida, vida activa, gran capacidad de trabajo, riqueza material, tierra fértil, cosecha abundante, alimento para el alma, en armonía con las leyes divinas, nos libera de espíritus malignos, mensaje del ángel, yo desarrollo tu polo del sueño, la poesía, la ternura, la dulzura, te permito sentir la presencia de la divinidad, entonces cuando me llames, guarda silencio en tu mente, y abre plenamente la esfera de tu sensación, no pienses, siente la divinidad que está en ti, llámame antes de meditar, o cuando quieras despertar a las dimensiones más sutiles de tu ser, te ayudaré a permanecer en la luz total, venid, nos inclinaremos y nos arrodillaremos frente a Hashem, misericordioso, nuestro Hacedor, Kajetel, Kav Heitav, desactivando energías negativas y el estrés, luz purificadora, desactiva las influencias dañinas, que puedan estar acechando, especialmente aquellas que moran dentro de mí, el estrés se desvanece, la presión es liberada, el equilibrio y la energía positiva impregnan mi ser y mi mundo. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.